En el mercado Los Plataneros, ubicado al oeste de Maracaibo, los comerciantes se organizan para sobrevivir en medio de la pandemia. Pese a que varios mercados municipales han sido tomados, este se adelanta a las medidas de prevención, buscando mantenerse abierto tras varios días de cierre forzado. Bueno, la primera medida que tomamos fue cerrar el mercado, cerrar todos los accesos, poner una sola entrada y una sola salida con desinfectante en los cuatro puntos. Se desinfectan los carros, la gente y luego en los comercios, acatando la cola a un metro y medio de distancia, desmarcada la cola y antibacterial en las manos a toda la persona que entra. Bueno, para mantener la orden, la limpieza, la salud de cada comerciante que tenemos acá nosotros, igual que de los clientes que estamos llegando. El mercado que en tiempos anteriores se caracterizaba por la anarquía, hoy se muestra con pocos compradores. Hay unos que lo toman ahí a regañadientes, hay otros que vienen con la buena intención, pero todos nos vamos a ir acostumbrando porque eso es por la salud de todos. En otros mercados municipales se busca aplicar las mismas medidas. Mientras tanto, desde el Ejecutivo Regional se radicaliza la cuarentena, pese al anuncio emitido por el régimen de Nicolás Maduro de flexibilizarla a partir del 1 de junio. Desde el Estado de Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palma.